Estamos agradando a Dios, si usted no está agradando a Dios no se moleste en pedirle, porque Dios no le va a contestar a la gente que está viviendo como le da la gana, Dios va a contestarle a aquellos que realmente quieren agradar a Dios Él es Padre de todos aquellos que le aman y le obedecen, pero los que están en rebelión y en desobediencia, si primero no se humillan y se arrepienten y piden perdón a Dios, no piensen que Dios los va a oír y este es el problema del mundo entero, que piden tienen que ir a pedirle a los brujos, a los hechiceros, porque Dios no los oye Dios no los oye, porque usted está en adulterio, porque usted es un mentiroso usted es un engañador, pide y no paga, tiene problemas múltiples, traiciona a la esposa, la esposa traiciona a la esposa y cuando le venga la enfermedad y el problema, ay ahora papá Dios ayuda y si no van a tener que ir al brujo porque ese es el medio que tiene Satanás te ofrece el brujo, el espiritista, el hechicero porque Dios no te responde, Dios no te responde por tus pecados, por tus maldades, por tus mentiras por tus engaños, pero si quiere que Dios te oiga entonces tiene que vivir en lo que la Biblia dice la santidad, que es la separación de todo aquello inmoral, injusto, pecaminoso, desagradable ante Dios, así que Dios no puede responderle al que anda desordenadamente, gloria al Señor yo quiero compartirle una lectura muy importante, ponga atención el mundo entero mucha gente ha oído hablar de los 10 mandamientos no tienen Biblia y si la tienen no saben donde leerla, hoy le estoy dando yo la oportunidad de que usted busque su Biblia en su casa, sea una Biblia de la religión que sea si es una Biblia verdadera tiene que decir como esta porque la que tengo yo aquí es la única que existe hace cientos y miles de años no hay otra Biblia así que si su Biblia dice otra cosa elimínela, porque no es una Biblia de un origen bueno de alguna religión que anda por ahí haciendo las cosas que ellos quieren no es posible oyendo Betel Televisión las predicaciones de todos los pastores y la lectura de la verdadera Biblia que es una sola en inglés, francés, en quechua japonés en cualquier idioma de África y del mundo la Biblia es la misma dice lo mismo no en español sino en los idiomas diferente pero dice lo mismo capítulo 20 del segundo libro de la Biblia el libro de Éxodo el libro donde Dios nos cuenta la historia desde el principio el libro de Génesis nos da los detalles de la creación de Dios porque lo hizo Dios no fue otro fue Dios el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo que hicieron todas las cosas que existen hoy sobre la tierra gloria a Dios Éxodo capítulo 20 el segundo libro de la Biblia contiene allí los 10 mandamientos los hermanos que están afuera tienen que tener la orientación que si no saben mejor que se vayan a sus casas pero no pueden estar hablando alto alabado sea el Señor gloria a Cristo capítulo 20 del libro de Éxodo y espero que ya usted busque su Biblia y si no anótenlo en un papel para que luego busque la Biblia porque a veces la tienen tan escondida que no saben donde está la Biblia y si la tienen no saben como buscarla por eso es al principio de la Biblia el segundo libro Éxodo la palabra Éxodo significa salida porque aquí se encuentra la salida del pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto por cuatrocientos y pico de años gloria a Dios esta salida fue algo extraordinario y único en la historia cuatrocientos treinta años esclavo en Egipto bendito sea el Señor y el capítulo 20 nos habla de los diez mandamientos que Dios le dio al pueblo hebreo para que el pueblo hebreo lo transmitiera a todas las naciones del mundo y de todos los idiomas porque Dios es el Dios de todos los hombres y mujeres de todas las naciones del mundo del color de la piel que sean y del idioma que tengan estos diez mandamientos están escritos en todos los idiomas y lenguas del mundo y leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios fíjense yo soy Jehová tu Dios Jehová es el nombre con que Dios se dio a conocer a los primeros hombres de la tierra yo soy Jehová tu Dios que te saque de la tierra de Egipto de casa de servidumbre le esta hablando al pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto el versículo 3 dice no tendrás dioses ajeno delante de mi no tendrás ningún Dios ajeno aleluya no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ella esas imágenes ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen el que no obedece a Dios lo aborrece el que ama a Dios ama su palabra y guardó su palabra pero el que no obedece la palabra de Dios Dios no tiene como que aborrece a Dios si usted ama a Dios obedecerá su palabra usted no obedece la palabra de Dios no le interesa eso no es verdad no me interesa yo pienso como yo quiero y hago lo que yo quiero ah bueno entonces usted no es de Dios usted es del diablo esa es la verdad entonces usted aborrece a Dios pues Dios lo va a ver así no piense que Dios va a poder entonces bendecirlo y ayudarle a usted el verso 6 dice hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan oye bien claro hago misericordia que habla de amor de ayuda a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos si usted lo ama y guarda sus mandamientos confíe de que tiene un Dios todopoderoso que si le puede oír y le puede ayudar en lo que sea el verso 7 dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová Jehová es Dios no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano para jurar hay quien jura hasta por su mamá por sus padres y jura por cualquier cosa para tapar algo que quieren ellos y con esto comprobarle a alguien que es verdad que lo que él quiere es positivo y jura acuérdate dice el verso 8 acuérdate del día de reposo en que Dios reposó de todas las obras que hizo a nivel universal aleluya seis días trabajarás y harás toda tu obra aleluya más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ese día es un día de reposo para todo y para los hombres y mujeres dedicarlo a adorar a Dios acercarse a los templos donde se adora a Dios donde se predica la palabra de Dios ese es un día de entrega entera para el Señor reconociendo a Jehová Dios como el creador del universo así que ni tu siervo oye ni tu criada bueno que trabaje en ello que vaya a trabajar al campo mis trabajadores no no ni tus trabajadores y aún ni tus animales ni tu bestia ni tu extranjero porque es extranjero o porque lo tiene como un esclavo ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay en la tierra en el mar en todos lugares en los cielos las cosas que en ellos hay y reposó el Señor en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó lo consagró y lo dedicó para el descanso para que busquemos a Dios adoremos a Dios nos arrodillemos hagamos ayuno leamos la palabra entre grupos en el hogar o en la iglesia el verso 12 dice este es el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás oiga eso no matarás no cometerás adulterio son un mandamiento no matarás es uno no adulterarás es otro y adulterar todo lo que sea hay quien adultera la leche y le echa agua a la leche que venden y a veces le echa un poco de maicena o de harina para espesarla un poco y le echan el agua y venden el agua con la harina como leche y eso lo conocí yo desde un muchacho que se hacía no cometerás adulterio el adulterio ya saben lo que es la traición de la esposa a la esposa o de la esposa al esposo eso es adulterio no hurtarás no hurtarás no robarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio quien es tu prójimo otra persona cualquiera compañero de trabajo tu vecino un pariente tuyo gloria a Dios un extranjero que viene y tu te pones a levantar falso testimonio a tu prójimo eso es un delito grave delante de Dios no codiciarás no desearás para ti la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo de tu vecino de tu amigo compañero de trabajo no desearás no codiciarás para ti y buscar la forma de conquistarla para usarla quien dice a la mujer la mujer también al hombre al hombre que no te pertenece que es casado y si tú eres casada no puedes codiciar a otro hombre eso es pecado grave no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de su prójimo todo esto tiene su explicación codiciar el buey del prójimo porque es un buen buey para el trabajo y el no lo tiene y quisiera hacer algo para ver como se lo pueda quitar por algún engaño o alguna manera no codicies lo que no tienes lo que tiene otro alégrate que alguien tenga algo bueno y no quieras tú quitarle lo bueno que tiene otro estos son los 10 mandamientos del capítulo 20 del libro de éxodo anótelo léalo bien para que usted no se deje engañar por nadie de esta manera gloria a Dios termino la lectura de la palabra para decirle a cada uno de ustedes hermanos y amigos queremos ayudarlos una pregunta sobre cualquier aspecto que tenga usted sobre la Biblia sobre lo que hemos leído sobre otros pasajes de la Biblia alguna interrogante que tiene usted alguien le ha dicho algo a usted y le está haciendo creer algo que no es llámenos en el nombre de Jesús y aquí estamos para hablar con toda la autoridad de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que está en nosotros bendito sea el nombre del Señor si estás enfermo si tienes un problema legal una situación con el matrimonio los hijos con los padres los padres con los hijos todas estas cuestiones que hoy están golpeando a la sociedad y hay mucho sufrimiento y angustia esto es en todos los países del mundo necesitas ayuda espiritual el consejo que te vamos a dar es para ayudarte espiritualmente a resolver cualquier problema que tú tengas voy a cumplir 80 años ya se me acerca el día de los 80 y me siento feliz de poder llegar a los 80 ya ya como dije desde los meses que estuve en la barriga de mi madre ya tengo más de 80 tengo 80 con algunos meses porque son 9 meses en la barriga así que me siento ya que estoy en los 80 gloria a Dios en estos 80 años Dios me ha capacitado y me ha permitido desde la niñez estudiar prepararme gloria a Dios vivir en este mundo con tantas situaciones que hay para aprender de mucha gente que han pasado por muchas situaciones y mi propia familia y personalmente también yo como ser humano he tenido que enfrentar muchas situaciones como pastor de la iglesia por más de 65 años gloria a Dios he tenido que atender tantos matrimonios tantos problemas diferentes todo eso me ha ayudado mucho para poder hoy a través de los medios de comunicación orientar a personas que tristemente no tuvieron la oportunidad de aprender mucho más allá ni tener personas a su lado ni papá ni mamá ni pariente que pudieran aconsejarlo y ayudarle en los problemas de la vida para que ellos lo evadieran esos problemas para que no tuvieran esos problemas y han caído en muchas cosas terribles porque no hubo orientación porque no hubo ayuda aquí estamos para eso Dios me permitió me hizo sentir abrir este programa en los medios de comunicación para poder responder y ayudar a personas que están desesperadas angustiadas queriendo suicidarse pegarse candela cortarse las venas envenenarse tirarse delante de un carro tirarse de un puente y de cuantas maneras hoy se ha logrado que mucha gente no se suicide porque escuchan Betel televisión son cientos de miles de personas que han estado allá preparados para matar a sus hijos oiga matar a sus hijos y luego suicidarse la madre desesperada pero escuchando a Betel Dios destruyó esa obra de Satanás porque eso es obra de Satanás querer suicidarse usted es una obra del diablo usted se suicida y se puede suicidar pero tan pronto usted se muera se va al infierno de cabeza si nadie se lo dijo para que sepa usted no va a resolver los problemas que tenga suicidándose si fuera así pues mejor es que todo el mundo se suicide ya pero no no es así el suicidio no resuelve el problema lo empeora para los demás de su familia y lo empeora para usted porque donde va a ir de ahí no hay quien lo saque sino grito y sufrimiento y padecimiento porque para eso Dios hizo el infierno ¿sabe para quien? para el diablo y los ángeles que Dios votó del cielo por la traición que hicieron allá Dios no hizo el infierno para los hombres pero si usted sigue al diablo y a los demonios y a los hijos del diablo y se envuelve en todas las cosas que son malignas pecaminosas horrible entonces usted está siguiendo a Satanás siga los consejos de Dios hágalo bueno hágalo recto escuche el consejo de la Biblia y de los verdaderos pastores que hablan de la palabra de Dios para orientarle para que usted no tenga que sufrir y padecer las cosas que el mundo hoy está sufriendo y padeciendo un cristiano y todos los cristianos verdaderos cristianos porque una cosa ser evangélico protestante católico eso es una cosa pero ser cristiano es otra cosa ¿cómo es? ¿cómo es eso pastor? que soy evangélico católico y no soy cristiano claro que no una vez le pregunté a dos señoritas había frente a un hotel y yo le dije ¿ustedes son cristianas? y me dieron no somos católicas ah yo pensé que ustedes eran cristianas no si si somos cristianas pero usted me dice a mi que son católicas cuando yo le pregunto si son cristianas me dicen que son católicas entonces ustedes son católicas pero no cristianas el cristiano es cristiano el católico puede ser católico el evangélico puede ser evangélico y pueden ser diablos porque el cristiano es el que no peca y agrada a Cristo nuestro señor y salvador que vino a buscarlo desde el cielo lo envió el padre para ayudarlo para enseñar nuestros buenos caminos para que no tengamos que sufrir y padecer como muchos están sufriendo y padeciendo el cristiano tiene el consejo de la biblia el consejo de Dios de Jesucristo de aquellos hombres que anduvieron con Cristo y con los profetas amados amigos si usted quiere entrar al cielo y quiere vivir una vida de tranquilidad y reposo de bendición haga la voluntad de Dios así que vamos a abrir la oportunidad para aquellos amigos hermanos de cualquier iglesia no olvide usted esto oígalo bien la iglesia de Cristo en el mundo es una sola no tiene nombre se llama el pueblo de Dios es evangélico es católico es protestante de tal y otras más cuantas religiones hay pero creen en Dios creen en Cristo aman a Dios y aman a Cristo entonces usted es cristiano pero si usted es evangélico y hace orgías y hace engaños y miente y roba y hace cuantas cosas usted no es cristiano aunque sea un pastor pastores mentirosos engañadores que cogen los diezmos y con ellos hacen negocio con los mismos hermanos le prestan dinero a los hermanos cobrándole intereses ningún cristiano hace eso cuantos cristianos que dicen ser cristianos evangélicos protestantes católicos prestan dinero y le cobran intereses pero tremendo hasta de un cinco y de un diez por ciento y conozco de algunos que cobraban hasta un veinte por ciento mensual eso es un atraco eso es algo horrible Dios aborrece a esas personas que dan dinero en estos días lo he mencionado unas cuantas veces y las voy a seguir mencionando porque hay mucha gente llamada cristianas de tantas religiones inclusive aquí había una hermanita que voló el día que yo prediqué sobre eso y no vino más y nosotros le tenemos hasta ahora aprecio pero se molestó porque dije que los que dan dinero a usura usurero es dar dinero cobrando intereses con una cantidad de plata por arriba de lo que se debe dar un dinero con interés los bancos dan un dinero con interés están autorizados pero la ley condena a cualquiera que dé dinero a intereses con un porciento de un dos tres cuatro cinco porcientos y aquí está cobrando un diez porcientos yo te presto mil dólares pero a un diez porcientos te presto cinco mil dólares pero a un diez o quince o veinte porcientos es una barbaridad hermano en unos meses usted tiene ya una deuda de miles de dólares arriba del dinero que ya le prestaron así que no solo son los mil los cinco mil sino los que se aumentan por mes así que esto es algo bien abominable delante de Dios si usted lo hace no le va a ir bien por ello estamos aquí así que vamos a ver ya las preguntas que están llegando gloria a Dios tengo que ir conmigo mi intérprete Manocleber Machacuay que también es obrero pastor de la obra nuestra ayudándonos aquí en el templo central y en otros lugares también Manocleber la primera pregunta una palabrita de saludo muchas gracias amado pastor bueno teleaudiencia radioaudiencia le enviamos un precioso saludo en el nombre de nuestro amado señor Jesucristo aquí estamos teniendo esta preciosa bendición y pues aquí estamos listos a usted que tiene esa interrogante ese deseo de saber más acerca de la Biblia acerca de la existencia de su existencia porque usted está aquí en esta tierra cuál es el fin bueno nuestro Dios todopoderoso tiene muchas respuestas a sus preguntas bueno en esta en esta oportunidad queremos dar parte también a las llamadas amado pastor está llamando Juan de Oxapampa tiene 67 años es casado es miembro de la congregación dice él Dios le bendiga pastor Rodolfo estamos muy contentos y le felicitamos por su hermoso ministerio por ese ministerio todos somos bendecidos sus oraciones por mi salud y mis siete hijos muchas gracias amén que linda petición Dios bendiga nuestro hermano Juan de Oxapampa 67 años ya le falta poco para que me alcance no más que como 13 años gloria a Dios pero que Dios lo bendiga hermano Juan a usted y su familia a sus hijos y que sigan buscando el reino de Dios y su justicia para que siempre tengan el respaldo del Señor lo tendremos aquí para orar por ustedes la salud y la unidad de esta linda familia en Oxapampa adelante mi hermano tenemos la llamada de Manuel de Chimbote tiene 24 años es soltero está en la doctrina del movimiento misionero mundial él dice en mi adolescencia asistía a la iglesia me aparté de los caminos de Dios cometí fornicación ahora tengo sida estoy arrepentido hace cuatro meses me reconcilié con Dios ruego su consejo y sus oraciones pastor Rodolfo gracias bien mi querido amigo quiero que seas hermano Manuel pero el que anda en pecados no es hermano es pariente lejano Manuel si tú te has reconciliado con Dios de verdad después de haber andado en los caminos del Señor caíste en fornicaciones ok caíste en pecado le pides perdón a Dios Dios te perdona ahora dices te apartaste de los caminos de Dios eso es más grave eso es volverle las espaldas a Dios apartarte de los caminos de Dios irte al mundo de seguir al diablo y los demonios eso es grave y eso te ha traído una consecuencia fornique que esto es lo que se hace cuando uno se aparta de los caminos de Dios fornicar es tener sexo con una mujer y una mujer con un hombre sin estar casado todo hombre y mujer que no está casado conviven o tienen una relación sexual hoy con una mañana con otra con otro con otra sea hombre o mujer tienen relaciones sexuales una sola es fornicación cualquiera fornica y cualquiera reconoce su pecado y pide perdón a Dios que es el único que puede perdonar nuestros pecados la Biblia dice que el que viene a Cristo y reconoce sus pecados no importa cuáles sean la sangre que derramó Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario gloria al Señor fue para limpiar los pecados de hombres y mujeres del mundo no importa cuantos sean cuantos años vivió en el pecado en cosas horrendas si un día tienes un encuentro con Dios y de verdad te arrepientes de corazón a Él no a mí le pides perdón y le manifiesta en lo profundo de tu alma el dolor de haberte encaminado por caminos malos negativos haciendo daño a otras personas haciendo sufrir mujeres e hijos que quedan regados por las fornicaciones si usted se humilla de verdad aunque haya sido el más vil pecador aunque haya andado en las cosas más abominables que se hacen gloria a Dios relaciones sexuales con animales que horrible usted pegó y se arrepintió de verdad delante de Dios alcanzará usted el perdón y la misericordia si de verdad se humilla ante Dios y promete no seguir haciéndolo nunca más pero si lo vuelve a hacer otra vez después bueno eso queda de parte de Dios si es que de verdad usted se arrepintió o si usted dice yo me arrepentí si perdóname oh Dios perdóname pero sigue pecando ahí no va a tener arreglo usted ahora si usted se arrepintió